Mi abuelo, mi papá y mi abuelo hacían el carbón, así como está aquí, pero primero empiezan con una bola de basura seca, así, ya por los lados le van poniendo maderita así seca, seca, mira, bueno ya está por aquí de alto, es pura madera seca, pura seca, no perdida, no, nada más seca, ya le van dándole forma, dándole forma, ya le van poniendo la primera vuelta de manera seca, y ya después ya le van poniendo madera verde, por los lados, por los lados, ya le van surpiéndole, surpiéndole, hasta un hornote de 200 vueltas se hacía mi jefe, 200 vueltas de carbón, nada más, la empacábamos, y si se podía entrar en el carro hasta donde la empacábamos, le abría a mi jefe el camino, y hasta allá llegaba, y si no, cuando agarraba una, una manada de burro, de lo que andaban en el río, y nada, este lo, lo, como lo van, o sea que su papá se dedicaba a hacer, hacer carbón allá hermano, si, vamos, pero vamos, pero, lo tapaban de, de, de hojas, le vamos a ver, de, 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 en la parte de abajo, a donde le pega a la tierra, le ponían una estaca, y le ponían madera así, para que la tierra no se regalara hasta abajo, y este, y ya, este, pero, le, oye, pero le, le dejaban una, una, un, 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 como, como, como cueva aquí, como puertita, desde, de, de, donde empezaba, y este, y este, ya de ahí, con una vara, con, le ponían, para prenderlo, con una vara, le ponían, como, tierra, bien tapado, tierra, mil huesos de, de, de tierra, le encarababan por un lado, y este, le ponían, bien, bien, tierra, y ya cuando lo prendían, lo prendían, le ponían un trapo, este, así con humbre, y para adentro, tres días, y tres noches, si lo prendías, ahora, hasta mañana, ahora, en la noche, dormías allá, para estar cuidando, porque se nace en estos hoyos, y se queda la cura de la semilla, no más, lo que tienen que cuidar, es la quinta noche, porque se nace en estos hoyos, como, como se va quemando la pared, y se va, se va, se va bajando, 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 se nace en unos hoyos, que salen las llamas, para arriba, que si no lo, que si no lo, que si no lo cuidan, al menos, pues ya se ve, es pura semilla, no pide el carbón, y cuando lo sacaba, imagínate, lo sacaba, todo el montón, alrededor, el enorme, por, por parte, lo sacamos, por parte, por parte, y lo sacamos ahorita, como a las 7 de la noche, agárrate, porque el montón de las grandes, ahí, en serio, y estaba caliente, y las dos de madre, hubo la que lanzó, de la tira, ahí en el fuego, en el carbón, y ya estaba fuera, así que, mi aparato, nos llevaba, a nosotros, a empacar, y me decían, ponte elito, cuando, como, cuando, 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 en la crama, alentaba un pedazo, y ahí estaba aún, hasta y alojo, estaba, negro, y amarillo, así que, no, como dos veces, me, me, y luego, en el gozar, cuando yo estaba, estareando, si hay ahí, alguien, ¿qué es lo que se va a hacer, donde hayollás, caprillo? na, a ver, ¿Qué te pasa? Algo me picó aquí en mala clase. Llevamos al hospital. ¿No? ¿Qué te pasa? A seguir. ¿A seguir trabajando? ¿Dónde vas a tomar mucha agua? ¿Dónde vas a tomar mucha agua? ¿Dónde vas a continuar? ¿Dónde vas? A continuación con el jale. Ya si sentías como que la saliva se pudiera pasar, es porque te estaba haciendo efecto. Ya llevamos con un tío que compraba él en medicina para antilacrán. Él era gallego. Ya detenía de eso, ¿no? Ajá. Tío. Si te puedes poner una inscripción, me picó para atrás. Siento que no puedo pasar ni la saliva. Pásate para acá. Y vámonos. Con una inyección y ya ha curado, ¿no? Sí. Sí. Así está curado. Sí. Nada. Que seguro es popular, ¿no? Ah. Sí. Mira. Sí. Como el arroz a la escuela. Como la... La... La cuesta... La cuesta tapando... El... Ajá. ¡Ahí estaba! Bien. Este es carbón, es pura pedacera, el que sigue mi papá, los árboles, la madera casi entera salía, de los troncos, si, entero, con dos pedacos juntos, se llenaba la bolsa, por eso le gustaba que hay un carbón que truena, es la madera, que revienta machín, allá con los alentinos Manuel, mi papá lo gozó, mi papá lo gozó, mi papá, mi papá lo gozó de puro fino, la madera es pesada, así que el carbón, le gustaba el señor, porque la madera, el carbón estaba pesado, él lo vendía por kilo, es un pito, sí, es un pito, hasta le daba el dinero a mi papá en el alentino, el señor, le voy a dar tanto, para que me lo aparte, necesita dinero, le doy dinero al alentino, y las bolsas también, pero es una friega, va a ser carbón, sí, porque tiene que cortar la madera, mi papá cortaba una semana, y el siguiente semana, la carregaba, limpiaba donde iba a ser el carbón, y nos llevaba, ahora le vamos, la llevábamos, salimos de la escuela, o sea que se llevaba el proceso como un mes casi, sí, más o menos un mes, y de puro pino, y como un mes se sabía, se sabía a quien se iba, a quien se iba a trocar con los alatran, era un mateado alatran, Adiós. Adiós. ¡Gracias!